Bueno, pues la persona que va a estar con nosotros, como os ha comentado José Ignacio, es Mónica Quintana, es una experta en innovación, liderazgo y transformación cultural. Una persona que tiene una trayectoria que se pone uno a leer y no acaba. Se encarga normalmente de ayudar a las personas y a las organizaciones a convertirlas en agentes de cambio a través de una forma nueva de trabajar, unas nuevas competencias, una nueva mentalidad y ha recibido numerosos premios y numerosos reconocimientos por su trayectoria. Simplemente por nombraros dos de ellos, la revista Forbes la ha nombrado como una de las mejores futuristas en España y tiene la medalla europea del mérito en el trabajo. En fin, eso entre algunos de ellos. Así que yo creo que esta charla va a ser súper productiva y no le queremos robar mucho más tiempo. Así que cuando quieras, Mónica. Bien, bueno, bienvenidos a todos y Mónica, qué placer tenerte acá. Y la primera pregunta que se me ocurre es dónde estamos, porque bueno, por allá Rocío nos decía qué pasa, que parece que están en un laboratorio. ¿Dónde estamos en este momento? ¿Qué te parece? Bien, bueno, yo lo primero de todo, y antes de responder a la pregunta, lo que quería decir es que para mí también es un placer compartido el poder estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras. Y bueno, vaya por delante mi agradecimiento, tanto a Elisa, como a ti Elena, como a José Ignacio por haber compartido un ratito el otro día. He tenido además la oportunidad con José Ignacio de hablar de los proyectos que estáis en este momento llevando a cabo. Y bueno, por poneros un contexto, y dado que comparto además plenamente lo que comentaba José Ignacio al inicio sobre la cuestión de la levedad y el poder aprender desde lo pequeño, bueno, pues desde lo pequeño y desde la humildad, os digo que me considero una conectora de diferentes mundos, he tenido varias vidas, profesionales también, siempre he sido una persona muy, muy activa. Y bueno, pues además de haber trabajado en la universidad, en el mundo del tercer sector, he trabajado también en el mundo de las cooperativas, fijaos que diferente todo esto, ¿no? Ahora mismo ya desde hace bastantes años estoy en la empresa privada, trabajando con grandes corporaciones en proyectos de transformación, de cultura, maneras de trabajar y también para promover el aprendizaje y comunidades de aprendizaje. Os lo digo sobre todo por si hay alguna cosa de mi experiencia que os pueda resultar útil porque yo encantada de compartirlo. Y os quería decir, en último lugar, pero no por ello menos importante, que también tuve la suerte de haber trabajado durante una temporada en el Instituto Asturiano de Administración Pública, desde donde soy yo, asturiana de origen. Con lo que conozco un poco los retos que había por aquel entonces, entiendo que, bueno, hay muchas cosas ya que han evolucionado y quería deciros, después de haber conocido el resultado del trabajo de las comunidades de práctica, que me parece tremendamente importante vuestro trabajo. He sido siempre una defensora férrea de lo público y de la importancia de trabajar en lo público, de modernizar las administraciones. Me parece crítico lo que hacéis y cualquier cosa que yo pueda aportar, como digo, será un honor para mí y ojalá que podamos sacar alguna cosa, que podamos nutrirnos mucho y aprender mucho en esta conversación y que estoy a vuestra disposición también. Es decir, que para mí esto no es un único encuentro, sino que para cualquier cosa o si queremos continuar la conversación, aquí estoy, a vuestra disposición. Bueno, os estoy viendo a todos, también tengo que decir, ¿dónde estamos? Bueno, pues esta pregunta es una pregunta que puede tener muchas capas, Elena. Yo ahora mismo estoy en un espacio digital, un espacio que podría parecerse algo así como a un metaverso, aunque no lo es. Estoy aquí reunida con todos vosotros, como os digo, con muchísimas ganas y con muchísima motivación también. En esta plataforma que es Zoom, pero bueno, he de decir que aunque yo soy una persona que he trabajado mucho en el mundo de lo social, siempre he sido bastante proclive a todo lo que tiene que ver con la tecnología, os voy diciendo cosas, como os digo, tipo conversación y lo que vaya surgiendo. Pero bueno, tengo que deciros que aunque no soy una gran jugadora, ni gamer, ni nada parecido, voy siguiendo muy de cerca a todo el mundo gamer, me gusta, porque es uno de los mundos donde si quieres estar al tanto de la innovación y de las tendencias, pues conviene seguirlo muy de cerca. Y he de decir que yo tengo todo un dispositivo gamer en mi casa que utilizo para trabajar, no para jugar. Por lo tanto, ¿dónde estoy yo en este momento? Pues tengo mi ordenador aquí colocado, tengo una pantalla que es, por cierto, la más grande que existe en el mercado, que yo sepa, que es como un metro cuarenta curvo. Por lo tanto, os veo, Susana, Vela, bueno, las tres personas que estáis ahí. José Ignacio, Elisa, por supuesto, Patricio, Pato, te veo, segundo también, Juan José, Ángela Raigada, Rocío, Fernando, Cristina, Carmen, bueno, Carmen por duplicado, y Emilio Sánchez, que acaba de aparecer en pantalla, por tanto, te saludo. ¿Qué más tengo? Tengo un par de luces también para, oye, pues esta cosa de que se vea todo perfectamente bien, definido y un montón más de cosas. Bueno, ahí lo dejo. He invertido un poco en tecnología porque para mí es muy importante que todo funcione bien y luego para mí, porque también es muy importante, digamos, el haberme adaptado y haber promovido incluso todos los cambios que han venido después de la pandemia, donde hemos tenido dos años muy duros, hemos tenido que adaptarnos. Sabéis que hay mucha gente incluso que, bueno, lo ha sufrido desde el punto de vista del bienestar, de la salud mental, y si me permites, Elena, bueno, me cortáis cuando queráis. Yo con una pregunta, yo es que hablo mucho, ¿eh? Esto, yo hablo mucho, o sea, que me cortáis cuando queráis. Pero bueno, por poner tres datos sobre la mesa, que me pueden parecer bastante interesantes, a partir de la pandemia se amplificaron algunas tendencias que ya nos venían de antes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cuestión de la salud mental. Por cierto, donde hay además un factor de género, nosotras lo hemos sufrido en mayor medida y si queréis podemos entrar también en las razones por las cuales sucede eso. Se ha hablado, por ejemplo, en el caso de los líderes, de la soledad del líder, de tener que tomar muchas decisiones muy difíciles y además en incertidumbre, sin suficiente información. Y luego también una parte de sobrecarga cognitiva por todo lo relativo a la falta de desconexión digital. Por lo tanto, hemos tenido que prestar todavía, si cabe, más atención a la manera en la que nos relacionamos, también en este tipo de canales. Os digo todo esto porque yo desde entonces llevo haciendo un gran esfuerzo por tratar de romper cualesquiera barreras digitales que pueda haber y depositar todavía, si cabe, más energía en conectar con mis interlocutores, con mis interlocutoras en las conversaciones o en las formaciones o en las facilitaciones. Y bueno, pues para mí tener la tecnología apropiada y, por ejemplo, pues el hecho de poder veros las caras a todos, por ejemplo, sé ahora mismo que Juan José está asintiendo levemente. Digo, bien, me está prestando atención, está conectado a lo que está diciendo, más o menos, oye, pues desde la humildad, pero soy capaz, por lo menos por el momento, de enganchar un poco con todos vosotros. Y yo, bueno, pues aquí estoy, con todo este dispositivo que tengo aquí, con mis luces, tengo un croma, tengo un montón de equipamiento. No soy la única, muchísima gente está invirtiendo también. No es necesario hacer una gran inversión en todo esto que tiene que ver con lo digital, pero bueno, dado que no estamos de cuerpo presente, estamos aquí conectados, de espíritu presente, pero cada vez la tecnología nos permite más que esa experiencia sea mucho más parecida a esa experiencia como si estuviéramos en un aula, todos ahí juntos, pues tomándonos un café o desayunando. Eso, eso, Mónica, me das el gancho para la pregunta, ¿no? Porque, bueno, en la pandemia sucedieron todas esas cosas, nos cambió la forma de relacionarnos, nos paralizó en el primer momento, no sabíamos cómo hacerlo, fue como sorpresivo, no estábamos acostumbrados, solamente nos reuníamos presencial, no teníamos ese conocimiento digital, ¿y qué pasó después? O sea, durante la pandemia pasó todo eso, empezamos a aprender, pero ¿qué fue pasando con la forma de relacionarnos? Porque cuando estaba antes de la pandemia, la forma de relacionarnos era presencial, nos tocábamos, nos mirábamos, nos abrazábamos, y después, de golpe, dejó de haber eso, ¿y cómo fuimos, de alguna manera, creándolo y generando esta hibridad? ¿Qué te parece a ti? Bueno, pues, yo, como soy una persona que me gusta ejercer el pensamiento crítico, me voy a salir un poco de lo más habitual que escuchamos, de la, bueno, obviamente la pandemia fue una cuestión terrible, hemos sufrido muchísimo, y aunque parezca un poco el tópico, alguna gente dice, uy, lo que no se consiguió en no sé cuántos años de transformación digital, lo consiguió la pandemia, bueno, al final no fue tanto, porque sabéis que los seres humanos somos monos sin pelo, que al final nos apegamos fuertemente a los hábitos, y no es tan fácil transformar los hábitos, no es tan sencillo, somos animalitos que nos pegamos a las costumbres y a las maneras habituales de hacer las cosas. Yo aquí quería comentar varios temas, el primero de ellos es que estábamos convencidos de que íbamos hacia modelos ya prácticamente en remoto, concretamente lo que tiene que ver con España, y aquí permitidme que eleve un poco la mirada internacional, porque depende mucho de las culturas, España por diversos motivos culturales, bueno, sabéis que alargamos las jornadas laborales más que prácticamente ningún otro país europeo, es uno de los países más reticentes a la cuestión del teletrabajo, es decir, que cuando algunos pensábamos que íbamos a ir hacia modelos ya no solamente híbridos, sino cada vez más de trabajo en remoto, porque quiero decir que también tiene muchas ventajas, paradójicamente hay muchas empresas, sobre todo las más conservadoras, que han hecho volver a la gente a la oficina, ahora mismo muchas de ellas están en un modelo por el conocimiento que yo tengo bastante parecido al vuestro, que bueno, ya me parece todo un avance, a lo mejor poder teletrabajar o trabajar en remoto un par de días, y luego estar tres días en la oficina, ojo, aunque he de decir que el trabajo híbrido es algo mucho más amplio que esa simplificación del trabajar en la oficina frente al remoto, pero bueno, por ir ahí poniendo algún elemento sobre la mesa. O sea que eso es algo que a mí me resulta bastante sorprendente, porque yo soy partidaria de, bueno, pues otorgarle a las personas la mayor libertad posible, para que se pueda elegir de alguna manera como trabajar. O sea que eso por un lado. Luego por otro lado, y esto es un poco lo que digo, ¿no? Un mensaje crítico como que a lo mejor me salgo de los discursos más tradicionales, pero de decir que para muchas personas, el hecho de haberse ido a trabajar en casa y no ver físicamente a los compañeros no ha supuesto ningún tipo de trauma, sino que al contrario. Oye, pues mira, me organizo de manera muy eficiente, no tengo que perder tiempo yendo al trabajo, claro, depende de los sitios, ¿no? En una ciudad, por ejemplo, como Madrid, o ciudades como Barcelona, hay muchas personas que invierten o gastan, o mejor dicho, malgastan mucho valiosísimo tiempo vital, porque ¿qué somos más que el futuro que nos queda por delante, no? Que bueno, esto es profundo, pero se malgasta mucho tiempo en ir a las oficinas. Mucha gente invierte una hora o dos horas al día solamente desplazamientos, porque encima hay que estar una hora, horario punta. Entonces, pese a que sabemos que las mujeres, a menudo, por los estereotipos de género y por el reparto no equitativo de la crianza y del cuidado, ¿no? De hijos e hijas y de personas mayores. Sabemos que hemos sufrido muchísimo más el tema del cuidado de los niños, sobre todo cuando tenían que estar estudiando en casa. Más luego el trabajo, lo cual ha tenido un impacto en salud mental brutal, y eso lo sabemos, tenemos muchas evidencias, pero luego, por otro lado, hubo gente que dijo, ¡guau! Nunca en mi vida había podido pasar tanto tiempo con mis hijos o con mi pareja, no he tenido que malgastar tiempo para ir a la oficina, a lo mejor a mantener videoconferencias, sobre todo en gente que ya trabajaba en equipos que estaban deslocalizados territorialmente, y aquí yo quiero el romper una lanza a favor de lo remoto. Es decir, es útil, es funcional, nos puede arreglar la vida, y si disponemos de la tecnología apropiada, y sobre todo lo más importante, de los procesos de trabajo y las herramientas de trabajo apropiadas, la experiencia puede ser muy buena. Entonces, ¿cómo lo viví yo? Pues yo creo que depende mucho del tipo de persona. Bueno, yo ahora aprovecho para comentaros por si a alguien le interesa, porque además va a haber una parte también de contenidos abiertos y gratuitos que estamos publicando ya en internet, pero bueno, acabo recientemente de escribir un libro que se llama Upgrade, desarrolla tu perfil a prueba de futuro, que tiene mucho que ver con todo esto, de cómo prepararnos profesionalmente para el futuro, y sobre todo, cómo nos podemos preparar profesionalmente para el futuro sin caer en discursos tecnoapocalípticos, de que la tecnología ha venido a romperlo todo, y este maravilloso balance que teníamos en el planeta Gaia. Yo no soy muy partidaria de ese tipo de visión, yo creo que la tecnología es un producto humano como otro más, que si lo sabemos utilizar bien, y eso es lo importante, nos puede traer cosas hermosas, y prosperidad, y mucho avance. Y bueno, pues en el libro hablamos un poco de eso, y fijaos que el primer capítulo habla de algo tan poco futurista como el estoicismo, no una corriente filosófica que tiene más de 2.000 años, bueno, a la que le podemos criticar muchas cosas, pero podemos traer la cuestión de la resiliencia, de cómo podemos conocernos, ser más resilientes, cómo podemos saber más acerca de nosotros mismos, y en ese saber algo más acerca de nosotros mismos, yo quiero aquí plantearos algo que es obvio, pero a veces lo obvio no lo tenemos tan en cuenta, y es que las personas somos enormemente diversas, y fijaos, no solamente por edad, o por género, o por procedencia, o porque unos venimos de un mundo rural o de gran ciudad, sino que somos diversos, también desde el punto de vista neurocognitivo, hay muchas personas, por ejemplo, que son introvertidas, o que son neurocognitivamente diversas, porque están en el espectro autista, a veces, pues no demasiado allá, sino un poco más para este lado, para quienes trabajar en contextos digitales han supuesto una bendición, y eso a veces no se visibiliza, es lo mismo que cuando dijeron, venga, pues sobre todo en gran empresa, que yo lo viví, lo viví mucho, y de hecho trabajamos asesorando a empresas, venga, open spaces, todo el mundo junto y revuelto, no, perdón, primero, hemos visto que no era tan efectivo como pensábamos, que a veces necesitamos tiempo de soledad, y de pensar en solitario, porque estar en modo de compartir, no es siempre eficiente, y luego no es bueno a veces para todo el mundo, y yo, mi perspectiva, soy partidaria de entender la diversidad. Ya hay muchas personas que tienen otro tipo de perfil, y que se han sentido perfectamente cómodas en este esquema de trabajar, un poco más en casa, y bueno, pues utilizando todas las herramientas disponibles. Entonces, bueno, volviendo otra vez a conectar con la... Bueno, me he extendido un poco para poner algunas variables encima de la mesa, pero volviendo un poco a dónde estamos ahora mismo y qué es lo que nos trajo la pandemia, lo que nos trajo es un golpe de humildad enorme, yo creo que vivimos tiempos de ser humildes, del decir, hay tantas cosas que no sabemos, solo sé que no sé nada, que tenemos mucho que aprender por el camino, ha sido un aprendizaje brutal, más que tiempo de transformarnos hacia lo digital, que a mí el apellido de lo digital tampoco me gusta mucho porque digital es todo, de verdad. Y ya empezando por desde cuando nos reuníamos alrededor de la hoguera y en el fuego, ¿qué puede haber más digital que el fuego? Que fue lo primero que nos hizo conectarnos, ¿no? De lo que tenemos que hablar es de conexión, de lo que tenemos que hablar es de compartir, y yo lo que creo que nos trajo a la pandemia, sobre todo, es un golpe de humildad para decir, no sabemos tanto como pensamos que sabíamos, tenemos mucho por aprender, y seguimos en ese camino del aprender a conectarnos mejor. Y la conexión, fijaos, con todo lo que a mí me gusta en la tecnología, pero quiero dejaros un mensaje que para mí es muy importante, y es que para mí la tecnología no es un fin en sí misma. Muchas veces dicen, ¡ay, la transformación! Y grandes empresas, incluso administraciones, que han gastado muchísimo dinero en tecnología, y esto no va de la tecnología. La tecnología es un facilitador, es un medio, pero esto va de las personas, va de transformar la mentalidad, va de transformar la manera en la que hacemos las cosas, va de transformar también nuestras creencias, a menudo muy limitantes, y sobre todo va también del estar cada vez más conectados los unos con los otros. Y fijaos que para mí la pregunta importante es, ¿cómo podemos aprender a conectarnos mejor? ¿Y qué significa el aprender a conectarnos mejor? Pues para mí, y de todo lo que he aprendido en todo este tiempo, y os lo digo aquí, y os lo digo a una gran corporación, y lo digo a altos ejecutivos de este país o de otros, para mí el resumen es, fijaos en qué sencillo es lo que os voy a decir, es, primero, aprender a escuchar de manera profunda, no un te escucho algo así y espero que hables para hablar yo, no, aprender a escucharte de manera profunda, lo que significa aprender a leerte a ti, aprender a leer al equipo, aprender a leer el contexto organizacional y aprender a leer el contexto global. Fijaos, ¿eh? Y luego, por otro lado, y en segundo lugar, el aprender a hacer buenas preguntas, preguntas poderosas, preguntas que disparen, preguntas que verdaderamente y de manera profunda me ayuden a conocer mejor a la persona que tengo enfrente o al grupo de personas que tengo enfrente. Y si soy capaz realmente de hacer eso, y tengo esa motivación y esa intención, la tecnología será una herramienta que me ayudará a ponerlo todo en marcha. O bueno, por lo menos, eso es un poco lo que yo he aprendido en todo este camino y como yo lo veo. ¿Qué genial, Mónica? Porque digamos que no solamente nos sirve para comunicarnos, para generarnos comodidad, sino también para conectarnos, personas que podemos, que estamos lejos, que desde el punto de vista presencial sería imposible encontrarnos y genera otras posibilidades muchísimos más grandes, ¿no? Y eso de conectarnos, o sea, quitar la experiencia limitante de que si estamos en lo digital no nos vamos a vincular, no nos vamos a conocer, sino todo lo contrario, es sacarse eso de la cabeza y poder decir, bueno, podemos formar una comunidad de práctica a pesar de que no estamos juntos, podemos conocernos, podemos generar intimidad también en esos vínculos, esto no es solamente estar frente a una pantalla de una forma fría, sino que con calidez y con eso que decía, generación de un vínculo profundo, podemos estar también, es como aprender a una forma de estar. Y hablabas de la digitalización, que es distinto a tener una vida digital, ¿cuál es la diferencia entre digitalización o digitalizarnos y generar una vida digital? Fijaos, a mí, yo hace mucho tiempo ya que no hablo en esos términos, en mi cabeza se ha quedado ya casi, casi obsoleto, porque todo es digital. De hecho, me pasaba hace poco, estaba diseñando un programa de formación con un montón de temas y me decía al cliente, ¿por qué no hacemos un apartado de digital? Y digo, pero si vivimos en el siglo XXI, todo es digital, ya somos digitales, hombre, salvo que vivamos en una cueva. Pero estoy prácticamente convencida de que probablemente la mayor parte de quienes estamos aquí, pues igual reservamos vuelos por vía digital, ya casi nadie va a una agencia, como íbamos no hace tanto tiempo, que todos los que estamos aquí probablemente ya nos acordamos, bueno, no sé si todos, a lo mejor, Pato no, no lo sé, o sí, bueno, lo digo un poco como broma, pero bueno, ya con la edad que tenemos aquí, todos hemos ido a una agencia a comprar un vuelo y que nos enseñaran un libro así de gordo para elegir el hotel. Hoy prácticamente todos compramos en digital o quizás algunos compráis cosas a través de Amazon o veis series o películas a través de Netflix o somos consumidores digitales, todo es digital. Yo, mi apuesta es a romper con la visión de lo digital porque eso es lo que nos ata a una vieja mentalidad que nos hace estar en lo analógico versus lo digital. Todo es digital, la medicina cada vez es más digital, las administraciones son digitales. Entonces aquí de lo único que se trata es a lo mejor de vencer algunas resistencias o no manejo esta manera de comunicarnos o puedo mejorar o no utilizo esta tecnología, pero yo para mí no existe esa distinción. O sea, ya no hay una vida totalmente analógica salvo que seas esa tribu que vive en el Amazonas y que todavía no ha tenido el contacto con el resto de la humanidad. O sea, ya vivimos en una humanidad totalmente digital. O sea, que partamos del punto de que somos digitales o mejor dicho, vivimos una vida donde hacemos todo tipo de uso de herramientas digitales y somos digitales en nuestra vida privada, somos digitales en nuestro trabajo y somos consumidores digitales. O sea, que para mí yo no haría esa distinción. Bien. ¿Y cómo son las emociones y los sentimientos y el expresarlos en esta vida digital? Yo recuerdo, por ejemplo, que con José Ignacio y con Elisa a través de TG Redes nos conocimos solo a través de la pantalla y cuando tuve la oportunidad de ir a España y estar con ellos en forma presencial, fue reforzar y tener la sensación de conocernos como de toda la vida. O sea, estoy segura de que, estoy absolutamente segura de la experiencia de ese sentimiento y de esa afinidad que generamos primero a través de lo digital. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, he de decir que esto me resulta interesantísimo y si me permitís así un pequeño apunte, nosotros en la empresa Mindset tenemos un área de tendencias desde las que vamos monitorizando también, digamos, ya no solamente los usos normales sino cuáles son los usos más raros o digamos más disruptivos por esto de que para nosotros identificar las tendencias o señales de cambio es como ver las semillas del futuro en el presente. Tendemos a decir que el futuro ya está aquí lo único que no está igualmente distribuido. Entonces, nos interesa mirar dónde están esas rarezas, esas señales porque nos pueden dar un poco pistas de hacia dónde van a ir las cosas. Bueno, a grandes rasgos solo os voy a contar un par de temas. Uno de los ámbitos interesantes para poder investigar hacia dónde van las cosas por ejemplo es el mundo del videojuego. Nosotros, de hecho, dentro del equipo tenemos una persona que está haciendo una tesis doctoral en materia de filosofía del videojuego y algunos hallazgos son tremendamente interesantes. Por ejemplo, pese a lo que la mayoría de la gente cree, no hay una relación entre que jugar a videojuegos incluso más violentos produzca más violencia luego en la vida real. O sea, que somos perfectamente capaces de distinguir lo real de la ficción, incluso los niños y las niñas. O sea, que ahí os dejo una idea también como que rompe un poco con algunas de las cosas que solemos escuchar y que en realidad no son ciertas. Otro ejemplo tiene que ver con la cuestión de las relaciones. Hay una película que se llama Hair, que es de un hombre que se enamora de una inteligencia artificial, no sé si la habéis visto. Bueno, es muy interesante también ver cine, inspirarse con la ciencia ficción porque nos da muchas pistas de por dónde podrían ir las cosas. Bueno, pues ya cada vez más hay relaciones que se dan en el contexto de lo digital. Cuando me refiero al contexto de lo digital es gente que desde tiene una doble vida en sitios como Second Life donde a lo mejor utiliza avatares y a lo mejor en su vida real no ha tenido hijos pero en su vida digital sí que los tiene o toda una serie de casuísticas o incluso gente que tiene relaciones solamente por chat o dentro de los videojuegos. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que están emergiendo toda una serie de maneras nuevas de relacionarse que eso no significa que se invalide las anteriores pero nos da como una especie de nueva playa de posibilidades de estar en el mundo. Ojo, luego como todo en la vida, a uno le puede gustar eso y a otro le puede gustar como se han hecho las cosas desde siempre pero se abren nuevas posibilidades o sea que vaya eso por delante. Simplemente por haceros un poco volar la cabeza en cosas que ya están ahí y que las vamos a ver y cada vez más alucinaríais con las cosas que están pasando y no solamente entre la gente tan joven. También por romper un mito con todo el tema de las generaciones las edades de los nativos digitales tenemos gente absolutamente enamorada de la tecnología de 15, de 20 y de 60 y de todo y con novios y novias digitales de todas las edades. O sea que bueno eso lo dejo ahí un poco también como os digo por volaros la cabeza y luego bueno que os animéis también un poco a investigar y a ver estas tendencias que nos dicen mucho sobre la sociedad que está por venir que es una sociedad más diversa no significa que se vaya a invalidar lo anterior. Entonces volviendo otra vez al tema de las emociones y cómo las percibimos yo creo que depende mucho de nuestra propia manera de hacer las cosas y de hecho yo por ejemplo doy cursos también a gente para ayudarse a comunicar de manera más cercana en las digamos en este tipo de nuevos canales porque claro si tú por ejemplo tienes una reunión muy importante y quieres tener influencia o quieres que la gente te preste atención pues yo que sé si hablas a lo mejor con un tono muy monótono y con el micrófono lejos y nadie te escucha o a lo mejor de repente tu cámara no está bien enfocada y resulta que te ven así pues no va a tener el mismo impacto que si pues por ejemplo yo me acerco más al micrófono o tengo un buen plano ¿no? es decir todo esto es muy importante mi voz el encuadre la presencia lo que está por detrás eso es importante pero luego también la cuestión del contacto visual el interpelar el decir oye pues Fernando sé que estás ahí o Ángela o Cristina hay un montón de recursos para poder utilizarlo cuestionarios hay mil cosas creativas que se puede hacer yo porque no tenía la confianza pero os puedo decir que yo en algunas de mis sesiones hasta pincho música en directo ¿qué quiero? venga arriba la energía oye pues no estoy con vosotros pues no estoy ya pero os pincho música os hago levantaros hacer el pino puente hay un montón de recursos creativos que podemos utilizar para comunicarnos de manera mejor algo que he de decir que es muy importante y como truco para que os llevéis algo también en concreto es que para mí por mi experiencia el contexto probablemente más complicado es donde hay parte que está conectada por ejemplo por alguna herramienta de videoconferencia como pueda ser Zoom y alguna gente que esté conectada que estén en el aula física porque a menudo suele ocurrir que los que están en el aula física se suelen olvidar de los que están conectados con pantalla y luego bueno pues si está todo el mundo en una misma sala y hay gente que no se conoce es muy difícil el ver quién está hablando o incluso el hacer una interpretación del propio lenguaje gestual es muy importante y más todavía hablándonos en estos canales bueno lo sabéis me imagino que la mayoría seréis usuarios de WhatsApp o de Telegram precisamente porque el lenguaje cuando no estás en el cara a cara o incluso abrazándote o pudiendo hasta oler a la persona que tienes enfrente justamente estos canales nos quitan información muy valiosa contextual entonces es más importante que nunca poder leer bien el lenguaje corporal de la misma manera que utilizamos los emojis para dar más información del lenguaje emocional más allá de lo que sería el lenguaje puramente verbal o escrito es decir tenemos que hacer un mayor esfuerzo de la misma manera que yo si estoy aquí con vosotros dando una sesión tengo que hacer mucho más esfuerzo a la hora de hablar de manejar mi prosodia si lo queréis para entenderlos de manera muy sencilla tengo que poner un mayor nivel de energía con todos vosotros y vosotras para poder captar vuestra atención bueno pues eso sucede ¿cuál es uno de los puntos de nuevo? muy bien pues tenemos que hacer si cabe un mayor esfuerzo por tratar de conectar emocionalmente con las personas y sobre todo prestar muchísima atención cuando o bien no estamos todos en la misma sala o en el mismo aula o si bien no estamos todos dentro de la misma aula digital en el momento que tenemos dos contextos distintos eso lo hace todo mucho más difícil o sea que como consejo os diría si estáis en el aula no os olvidéis por favor de las personas que están conectadas interpeladlas y si es posible incluso mucho mejor que a que estén todas conectadas en una única sala es mejor que lo estén cada una por separado con su ordenador porque les vais a poder ver la cara y eso nos va a dar una información valiosísima acerca de cómo están más cosas que podemos hacer el preguntar a la gente cómo está invertir tiempo de calidad en preguntarle a la gente pero no una cosa transaccional de bueno qué tal no del de verdad cómo estás claro eso si es un gran grupo no se puede hacer y luego bueno pues he de decir y ya bueno finalizo un poco con todo esto yo tengo que decir que mi empresa tiene aproximadamente siete años de vida nació con una cultura de lo que llamaríamos el remote first bueno os lo digo en inglés porque es el término un poco que se ha acuñado que viene a decir que priorizamos el trabajo en remoto yo desde el punto de la cultura he querido priorizar el trabajo en remoto porque eso nos da acceso a un pool de talento global que de otra manera es más difícil tener y luego bueno porque yo soy una de esas personas que pese a que me considero muy cercana y muy amante de la gente y de los equipos y de las personas que es a lo que me dedico pero a mí particularmente me gusta trabajar sola porque soy una persona también por otro lado que valoro mucho mi soledad y mi tiempo de introversión para pensar sobre todo lo que tiene que ver con la estrategia porque digamos que en mi trabajo sería un poco como por un lado el trabajar lo más elevado la estrategia y luego por el otro lado el mano a mano con la gente pero todo lo que tiene que ver con la parte intermedia más de gestión me gusta menos entonces yo valoro mucho mi tiempo de soledad y a mí me aporta mucho digamos el poder desconectar el mundo cuando a lo mejor tengo que ponerme una hora a pensar y bueno pues de hecho hay mucha parte del equipo que contratamos en pandemia y que a lo mejor gente con la que yo trabajaba en el día a día y que no conocía hasta dos años después esto os parecerá alucinante ¿verdad? con una cultura increíble del querernos mucho del respetarnos he de decir que todo lo que tiene que ver con los rituales lo hemos trabajado muchísimo de hecho yo uno de los trabajos de los que me siento más orgullosa obviamente con la ayuda de un equipo muy crack pero es haber trabajado el ritual es dado que no podemos estar todos los días como lo hacemos pues por ejemplo todos los lunes tenemos una reunión donde no solamente decimos lo que vamos a hacer a lo largo de la semana o planificamos todo esto apoyado con tecnologías colaborativas como por ejemplo Slack utilizamos Slack para comunicarnos entre nosotros utilizamos Notion como una especie de exocerebro colaborativo donde vamos dando cuenta de todo bueno utilizamos muchísimas herramientas digitales pero donde cada lunes tenemos un termómetro emocional que además lo vamos monitorizando porque tenemos una cultura muy orientada al dato o sea medimos todo lo que podemos donde preguntamos a la gente cómo están o con qué energía arrancas la semana y donde de verdad y de corazón si hay alguien que no está bien no es cosmético sino que hay alguien o varias personas que se paran y que de hecho tenemos tal clima practicamos la transparencia transparencia casi radical me atrevería a decir donde la gente expone lo que le pasa y donde luego le prestamos atención y nos hacemos cargo de cómo está el equipo ¿qué más cosas hacemos? pues todos los días hacíamos una especie de checking muy rápido por la mañana 15 minutos para no enrollarnos demasiado porque somos anti reuniones no queremos perder el tiempo con reuniones la vida es demasiado valiosa para perderla en cosas que no nos aportan valor entonces reuniones muy rápidas de checking que de hecho ya las hemos ahora mismo automatizado en cuanto a las tareas gracias a un bot que sale todos los días ahí lo ponemos está público transparencia todo el mundo sabe que estamos haciendo los demás y lo que hacemos es tomarnos un café juntos todos los días y hablar de la vida hablamos mucho de filosofía os tengo que decir también y por ejemplo hoy viernes tenemos retrospectiva y es una de las bueno normalmente los viernes los dedicamos al aprendizaje del equipo y hacemos además preguntas filosóficas para hablar de qué es lo que hemos aprendido no solamente desde el punto de vista del trabajo sino qué es lo que aprendimos de la vida y hacemos unas conversaciones muy profundas que nos han ayudado a conocernos os puedo asegurar que a toda y esto lo llevamos haciendo desde la pandemia os puedo asegurar que yo he conocido más profundamente a mi equipo que a mucha gente con la que durante años estuve yendo a la oficina os lo puedo asegurar es decir lo digital no solamente no es una barrera sino que es un facilitador pero tampoco la tecnología es ninguna panacea sino que todo depende de las maneras de trabajar y de la mentalidad es por eso que nuestra empresa se llama Mindset tiene que ver sobre todo con la mentalidad y con las maneras de trabajar y con el promover algo que nosotros llamamos el liderazgo como cuidador cuidar de verdad a la gente y preocuparte de verdad y establecer un clima donde si a alguien le pasa algo o si alguien está yendo al psicólogo lo pueda decir y no pasa nada una cultura al cuidado mutuo o sea que para mí esa es la verdadera digamos receta aunque yo me gusta ser humilde y no hablar nunca de recetas yo hablo de lo que a mí me vale de lo que he aprendido y de lo que he leído que ha sido mucho pero de lo que a nosotros nos funciona y luego bueno pues ¿dónde están las anécdotas? pues para que veáis para mí cuál ha sido un poco el choque pues cosas en verdad bastante anecdóticas que os puede dar un poco la risa pero es tal cual pues yo que sé has visto a alguien la cara y tal luego le conoces en persona y dices por favor pero qué alto eres no te imaginaba tan alto o yo que sé pues me imaginaba que tu estilo de vestir sería completamente distinto pero cosas totalmente anecdóticas pero de verdad que hemos tenido la oportunidad de aprender de hacer conexiones muy profundas incluso en una cultura de nivernos personalmente dicho esto tengo que decir que ha terminado la pandemia y pese a todo esto que os digo por eso estamos en un camino de aprendizaje permanente porque que es la vida más que un aprendizaje permanente pero estamos haciendo todo lo posible por vernos nosotros tenemos aparte del equipo distribuido hay alguna gente gente que está fuera en Argentina gente que está en Canarias que está en País Vasco que está en Valencia y sí que nosotros lo que estamos haciendo ahora nosotros lo llamamos como pods working pods gente que trabaja en otros sitios pero lo que sí que estamos haciendo son encuentros intensivos de hecho esta misma semana está todo el equipo en Madrid de hecho ahora en un ratito me voy me voy para la oficina a verles a todos que tenemos una actividad muy bonita planteada y bueno pues eso pues aprovechamos para vernos para hablar de la vida y bueno pues para hacer otro tipo de cosas que incluso nos alejan de la parte del trabajo que en verdad todo eso nos ayuda a construir vínculos más fuertes más duraderos y probablemente un mayor vínculo de no mayor sentido de pertenencia lo que luego desde luego que facilita mucho cuando te tienes que poner a trabajar en el día a día y mano a mano con la gente que genial Mónica muchísimas gracias ha sido una conversación espectacular dejar la sensación de que lo híbrido es como otra forma de ser no es que sustituye una u otra sino que te da otras posibilidades que hibridar no es solamente estar presente en una conferencia unos personalmente y otros digitalmente sino que se puede hibridar desde otras herramientas desde sincrónico anacrónico desde hacer todo un evento digital y después todo un evento presencial se puede hibridar de mil maneras que la tendencia hacia el futuro viene por este lado y que depende mucho de nuestra forma de ser de nuestra forma de pensar de nuestra apertura de nuestras de nuestras creencias José Ignacio no sé si te parece abrir un poquito el micrófono a la audiencia tenemos unos diez minutitos de Mónica y te paso la palabra vale yo me gustaría comentar una cosilla antes ¿vale? porque estaba a medida que ibas avanzando Mónica y cuando ya has conectado en esta parte final con tu experiencia miraba el reloj y decía y pensaba se nos va a hacer corto nos va a faltar tiempo porque veía la riqueza y los sugerentes que eran muchas cosas que estabas diciendo y y la utilidad que tenía ¿no? a mí hay una cosa que me ha que me ha gustado mucho y pensado en términos del mundo del que venimos cuando las personas antes nos juntábamos en un aula para aprender cuando todo el mundo venía de contextos diferentes cada persona venía de su propio contexto es decir ahí había también diversidad de contextos diversidad de experiencias y llegábamos con diversidad de estados de ánimos pero la estructura de la actividad organizada la estructura del aula la estructura del edificio se imponía y sofocaba todo eso y creaba de inmediato una narrativa común y todo el mundo adaptaba lo que traía a esa narrativa común de aprendizaje en una estructura de un aula en el espacio en el que estaba no había que hacer muchos esfuerzos ahí aunque se desaprovechaban muchas cosas que se perdían por el camino ahora en una situación como esta en la que estamos aquí o como las que tú has contado o como las que viven muchas de las personas que están creando comunidades de práctica y a veces se tienen que reunir en lo presencial pero tienen un documento que están trabajando online pero al mismo tiempo se ven con personas que están en otro sitio o que van a ver después el vídeo es decir esa diversidad de contextos a mí me ha parecido ver y me ha parecido muy interesante que no se puede trasladar de manera automática los elementos que se manejaban en la aula presencial a este nuevo contexto es decir son los mismos elementos pero no se pueden trasladar automáticamente porque hay algunos de esos elementos que cobran una fuerza nueva se hacen muy potentes cuando tú hablas tenemos que cuidar y hacer un mayor esfuerzo en la comunicación que cuando estamos en el aula presencial y tenemos a todo el mundo alrededor estamos diciendo tenemos que cuidar el escuchar de otra manera tenemos que cuidar el estar atento a las reacciones de otra manera tenemos que cuidar cómo elaboramos el discurso ahora que estamos en este contexto tan híbrido donde hay una persona que está en su casa y está oyendo ruidos de fondo porque está alguien en la casa o porque está preocupado porque van a llamar para traerle un paquete todo hay que cuidarlo todo se trasladará de otra manera el escuchar de otra manera a mí me pareció súper interesante el valor que de pronto cobran los rituales en el aula presencial no le dábamos esa importancia a los rituales cuando estábamos todos juntos ahora de pronto los rituales son esenciales porque es un espacio de reconocimiento donde el grupo se reconoce y se reconoce esté donde esté hay una serie de cosas en relación a eso que me han parecido muy interesantes ¿no? y yo las he traducido en cierta manera y me parece que hay como cinco ejes hay más probablemente pero cinco ejes por lo que tú estabas diciendo que cobran una fuerza que tenemos que cuidarla mucho cuando estamos trabajando mezclando lo digital con lo presencial en una organización o en una comunidad de práctica o lo que sea una es lo que es la construcción de un relato compartido construir y sostener un relato compartido en el aula cuando estamos todos juntos el relato compartido es muy fácil adherirse a él porque hay una estructura hay un espacio donde estamos todos aquí no aquí hay que construirlo y tiene mucha potencia el proceso de construcción del relato de la narrativa compartida de un grupo que tiene que trabajar junto igual que tiene y relacionado con esto mucha potencia la construcción y el sostenimiento del propósito del grupo la revisión cada cierto tiempo ese propósito igual que tiene mucha potencia la manera en que cuidamos la interacción las interacciones entre las personas la manera en que gestionamos las pausas la manera que gestionamos las motivaciones bueno en fin un poco todo lo que tú has dicho y la manera en que cuidamos esos rituales que están llamados a ser señales para que el grupo se reconozca como parte de un mismo proceso esté junta o no esté junto entonces lo que quería decir con todo esto que a mí lo que me sugiere gran parte de lo que has dicho de la experiencia que habéis seguido vosotros y ya me he extendido mucho gran parte de lo que has dicho de esa experiencia es como estos elementos también estaban en el aula presencial en la vieja formación pero cobran una dimensión nueva que hay que cuidarla especialmente cuando estamos trabajando en los contextos híbridos en los que estamos ahora ¿vale? Sí, yo perdón estoy totalmente de acuerdo contigo y bueno me ha parecido una fantástica recapitulación estoy completamente de acuerdo que lo que no podemos hacer es tratar de extrapolar los elementos del espacio físico y llevarlos al mundo digital como si nada hubiera cambiado porque digamos que la perspectiva de cambio que tenemos que tener es sistémica y el reinterpretarlo todo yo por ejemplo recuerdo ya hace muchos años cuando se hablaba de la teleformación y entonces tratabas de tomar la experiencia tal y como era el aula o tal y como eran el aula y llevarla al territorio de la plataforma de formación online claro eso obviamente estaba abocado a que la gente se desmotivase abandonase etcétera todo esto en línea con lo que tú dices José Ignacio lo que nos implica es hacer un trabajo de repensar la experiencia de hecho nosotros por ejemplo hablamos de diseño de experiencias transformadoras o de diseño de experiencias de aprendizaje es decir volvemos a pensar casi que hacemos borrón y cuenta nueva y pensamos en este contexto que tenemos donde a lo mejor pues hay gente conectada con eso pues diferentes contextos unos en casa o diferentes localizaciones geográficas y teniendo en cuenta cuál es el propósito cómo tenemos que diseñar esa experiencia y luego prestarle atención a todos y cada uno de los pequeños detalles para repensarlo todo pero desde luego no podemos hacer esa extrapolación en los términos que tú dices porque el contexto es completamente diferente una cosa solo Fernando había pedido la palabra pero una cosa solo sobre esto es que se me ha venido a la cabeza una pequeña anécdota y quiero contarla había una comunidad de práctica que solo podían verse online porque cada una estaba en una punta cada persona estaba en una punta de Andalucía y tuvieron sus primeras sesiones para constituir la comunidad online y cuando empezaron a trabajar el producto de conocimiento que querían elaborar la persona dinamizadora de la comunidad nos decía es que hay personas que no hablan y sabemos que tienen mucho conocimiento y mucho saber entonces nos sentamos con esa persona para ver qué había sucedido y lo que efectivamente había sucedido es que estaban gestionando las conversaciones de la misma manera que se hubieran partido de un momento presencial en que se hubieran visto ya todos juntos y había sin embargo eso no había sucedido y no habían no se habían cuidado de qué manera activar las interacciones entre personas que nunca se han visto que se ven solamente a través del online donde hay personas que se manejan peor con eso donde hay personas más tímidas donde hay más entonces no se puede trasladar tal cual si queremos de verdad crear espacios diversos para compartir conocimientos y saberes y gestionar y producir un conocimiento nuevo tenemos que ver de qué manera gestionamos esas conversaciones esas interacciones en estos contextos que son híbridos y que nos admiten una adaptación tal cual de lo presencial aquí si me permitís un par de trucos por si os resultan útiles bueno lo primero nosotros en sesiones facilitadas solemos hablando de los rituales somos bastante cartesianos con algunas cosas por ejemplo pues al inicio siempre hay una presentación y se explica de manera bastante precisa cuál es la metodología que vamos a seguir de la misma manera que luego siempre hacemos un cierre y también evaluamos lo que ha sucedido o sea siempre hay un orden que le ayuda bueno un orden que claro dependiendo del contexto puede ser uno u otro pero tiene que ver con el que todo el mundo ya sabe a lo que se va a enfrentar porque existe un ritual por lo tanto ayudamos a que la gente esté más tranquila más cómoda que haya un sentido de pertenencia etcétera y por ejemplo una de las cosas que solemos decir al inicio es el hablamos de la importancia de la escucha solemos decir que a veces hay personas más introvertidas que tienen cosas importantes que decir entonces bien estemos en sesión plenaria o bien estemos en sala pequeña decimos siempre por favor aseguraos que todo el mundo haya tenido un espacio equivalente para hablar y a menudo cuando cerramos la reunión hacemos la pregunta un poco a modo de recapitulación todo el mundo ha tenido la oportunidad de hablar de manera que se va educando el contexto para que las personas que se puedan quedar un poco más aparte o que sean más tímidas que todo el mundo tenga su espacio y esto además es una herramienta pedagógica también para todo el mundo por un lado el ayudar o impulsar a los más tímidos a que puedan participar y aportar y luego a las personas a lo mejor pues que hablan más al dejar un espacio para que otros hablen y para la escucha ¿vale? eso por ejemplo por un lado es muy fácilmente implementable con los rituales otra cosa que también a veces hacemos para romper el hielo o incluso para dotar de algún tipo de contexto en grupos que son un poco amalgamados es el jugar con el por ejemplo con el tema de los fondos como lo estamos haciendo aquí oye pues mira la semana que viene vamos a tener una reunión virtual en París o sea que todo el mundo a ponerse el fondo y ya pues rompes un poco el hielo y a lo mejor uno nunca estuvo y buscaba un fondo por internet y otro sí que estuvo de luna de miel y por una foto de cuando la luna de miel o lo que sea se ponen los fondos entonces bueno pues eso ayuda a romper el hielo ayuda a crear un contexto que aunque sea ficticio nos pone a todos en el mismo sitio y luego algo que también es interesante es la cuestión de la memorabilidad del que oye pues ya te acuerdas de que fue la reunión que tuviste en París o la reunión que tuviste en un parque de atracciones o la reunión que tuviste pues yo que sé no sé dónde en Sevilla ¿vale? o sea que se puede jugar es decir todas estas herramientas nos permiten ser mucho más creativos porque además es mucho más barato innovar en tanto que todo es digital y es relativamente fácil de producir pero bueno lo dicho que hay pequeñas cosas que se pueden hacer para eso generar memorabilidad generar un contexto compartido o luego se pueden enviar cuestionarios de manera previa para presentarse hay mil cosas ¿no? nosotros por ejemplo en la empresa hemos creado nuestra herramienta Notion una especie de página web donde cada uno tiene su propia página web que además se puede ir alimentando hay un montón de campos donde cada cual cuenta algo de sí de lo que hace de su vida o incluso cuáles son las últimas series películas o libros que ha estado leyendo y pues antes de alguna reunión incluso con colaboradores externos pues lo compartimos y ya cuando llegas ya tienes la anécdota o sea que hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que en realidad si le ponemos imaginación y creatividad cuesta muy poco hacerlo vale Fernando una cosa solo Mónica ¿te viene bien si terminamos a la 1 y 10? sin problema sí por supuesto vale pues un par de intervenciones para intentar cerrar a la 1 y 10 Fernando a mí me ha gustado mucho muchísimo me ha parecido muy inspiradora la conversación tengo todavía que digerir algunas cuestiones porque son de reflexión pero me ha gustado mucho algunas cosas que has dicho bueno lo del liderazgo cuidador y me quedo con una y me da pie a una pequeña pregunta que espero que no alargue mucho la sesión pero sí que me quería que también has comentado una cosa algo así como que que las tendencias son como las semillas del futuro algo así creo que que has comentado ¿no Mónica? sí en esa línea hasta dónde vamos a llegar ¿no? es decir qué semillas por ejemplo que creo que ahora se está hablando mucho ¿no? del metaverso esa semilla ¿qué cree que va a germinar de ahí? es decir que hacia hacia dónde vamos en eso hasta dónde vamos a llegar si llegaremos por ejemplo en el tema de formación a eso a tener un contexto casi casi en tres dimensiones pero virtual ¿cómo lo ves? ¿qué crees que en esa tendencia que no vamos a encontrar? bueno pues en este caso mira ya no voy a hablar de creencias sino de los hechos nosotros a día de hoy ya estamos diseñando experiencias de aprendizaje en el metaverso o sea ya lo estamos haciendo a día de hoy ¿sabéis que hubo tres oleadas? esto que suena como muy nuevo pero en verdad viene desde los años 80 yo tengo la suerte de haber conocido algunos de los pioneros en España hubo una oleada lo típico esto que en el mundo bueno sabéis que en el mundo de la tecnología hay como mucha jerga rara en inglés que mirad que tenemos un idioma bello el español pero bueno se habla de lo del hype cosas que vienen y que dices ¡buah! ahora esto es lo que nos va a cambiar la vida bueno pues pasó los 80 luego pasó posteriormente los 2000 y se quedó un poco como en agua de borrajas parece ser que esta tercera oleada ya de metaverso y realidades alternativas parece que llega para quedarse yo y esto es opinión esto no es ciencia es opinión personal yo creo que probablemente los cambios no van a ser tan rápidos como algunos dicen ¿no? como por ejemplo pues yo que sé la criptomoneda o al final como decía antes somos monos sin pelo y los hábitos no es tan fácil cambiarlos ¿eh? o sea que probablemente no va a ser tan rápido claro hay una cosa que se llama la ley de Amara que nos hace sobredimensionar el impacto de la tecnología en el corto plazo pero nos hace infradimensionar su capacidad de transformación en el largo plazo yo no creo que en dos años el metaverso nos vaya a cambiar la vida pero sí creo que el metaverso o las realidades alternativas dicho así de manera general nos van a cambiar la vida en 10 o sea lo tengo claro y seguramente pues habrá un jefe de metaverso en la administración o sea lo habrá o sea que id preparando vuestro perfil a prueba de futuro porque todo esto surgirá y nosotros a día de hoy ya estamos trabajando con empresas bueno pues muy avanzadas y muy punteras en trabajar experiencias de aprendizaje en el metaverso de hecho bueno ayer por cierto he de decir que un grupo extranjero compró a una empresa que además tenemos la suerte de haber trabajado con ellos y haber sido partners compró una pequeña empresa española súper innovadora y súper puntera para ya lanzar un proyecto a nivel bueno lanzar diferentes proyectos a nivel global eso está ahí hace poquitos años era carísimo hacer cualquier tipo de desarrollo tecnológico a día de hoy ya está esto que llamamos los SaaS es decir que tú puedes alquilar una plataforma para usarla personalizarla y por relativamente poquito dinero y yo bueno pues por deciros cosas concretas hemos hecho ya un piloto con una con una plataforma SaaS que se llama Gathered que es así un poco graciosa porque es un poco como retro yo que sé salen los muñequitos pixelados tipo yo que sé cuando se jugaba en Super Mario eso ya lo hicimos tú puedes crear salas hacer a la gente interactuar o sea que eso ya es una realidad y ya hay clientes que lo compran y luego bueno otras que no son metaverso como tal pero sí que serían aplicaciones que corren sobre lo que llamamos como web 3D es decir no te hacen falta ni gafas de realidad virtual ni nada de eso sino que bueno tú te puedes conectar digamos que la sensación que tienes es de 3D bueno en web 3D tú puedes entrar bien con gafas de realidad virtual o simplemente conectarte con un dispositivo y bueno pues tener un poco como esa sensación ya no de que estás viendo a alguien en la pantalla sino que tienes la capacidad de moverte por el espacio yo he de decir que mi primer piloto bueno me consta que además conocéis la aplicación esta es muy sencillita se llama Spacial Chat lo hice hace un par de años y lo hice ya con mujeres ejecutivas que bueno fue divertidísimo era un programa de liderazgo y bueno pues ya el cachondeo de poder moverte el escuchar más cerca a quien tienes más cerca etcétera pero bueno yo para mí esto es una realidad ya hay una tendencia que se llaman los Digital Twins que es hacer como una réplica del mundo real en el mundo digital de tal manera esto suena un poco loco pero para que veáis donde estamos ya por ejemplo hay firmas de moda como por ejemplo Versace que crean moda digital de hecho ya existe el perfil de diseñador de moda digital para vendértelo y que tú te puedas comprar tu ropa tu avatar y vestirte en el mundo digamos del metaverso como te vestirías en el mundo real o no quiero decir o vestirte de manera completamente diferente pero eso ya existe ya existen réplicas digitales de oficinas de muchos clientes por ejemplo pues hace poco estuvieron contando acerca del pues Citibank tiene una oficina digital donde además ya se puede operar ya no con dinero digital sino con otro tipo de monedas digitales o sea todo esto ya está aquí lo dicho creo que a corto plazo pues esto en el fondo estamos un poco en modo aprendizaje pues yo que sé pues montas una cosa en el metaverso y a la gente le hace muchísima gracia la gente interactúa la experiencia está lo suficientemente sofisticada como para que sea tan buena y tan fluida como un Zoom pues todavía no estamos ahí yo sé de una vez un alto directivo de una compañía esto no nos pasó a nosotros fue otro a otra gente pero me contaron la anécdota que iba a dar una charla habían hecho como una oficina replicada con carteles la presentación bueno un montaje que para qué y luego pues llega el momento de que este directivo que os digo no había visto el avatar y resulta pues que era un avatar pues que no salía entero sino que era un avatar cabezón donde salía medio cortado por la cintura y luego me consta que se pilló un cabreo diciendo pero que es esto claro a lo que me refiero es que todavía esa experiencia digital no está tan pulida pero está todo el mundo trabajando en ello hay muchísima gente mucha inversión o sea que es una cosa una cuestión de tiempo también que todo esto vaya a funcionar y luego bueno que no hablemos solamente de metaversos sino de realidades alternativas ¿no? donde está realidad aumentada es decir tú proyectas realidades virtuales sobre lo que es lo real proyectando en el contexto de lo real otro tipo de cosas que pueden ser objetos u hologramas o luego ya directamente la fusión de todo ¿no? que esto va todo como a la convergencia pero vamos que esto ya esto ya ya está aquí y vamos nosotros que nos dedicamos a la innovación muy centrado en tema de cambio de cultura y de aprendizaje pero ya lo ya lo estamos haciendo desde hace dos tres años muchas gracias vale nos comprometimos con Mónica a no acabar demasiado tarde para que ya tuviera tiempo de incorporarse a lo que tiene ahora muchísimas gracias Mónica esto es solo un primer paso nos ha abierto el camino que nos lleve al metaverso de las comunidades de práctica y de la formación y de todo pero mientras nosotros el 18 de octubre vamos a empezar un taller de herramientas para comunidades de práctica herramientas digitales y presenciales el taller queremos continuarlo en la misma dirección que ha abierto Mónica que es aprender a manejarnos en los procesos de construcción de conocimiento aprovechando las oportunidades de lo digital del online del lado presencial es decir combinando las distintas posibilidades esa es ya recibiréis la convocatoria las personas pero que estáis aquí sobre todo las personas que hicisteis el taller semilla porque en el fondo es un reencuentro de las personas del taller semilla aunque estará abierto a otras personas yo solamente y ahora Elena o Cristian o Edisa si quieren comentar algo pero cerrar por mi parte me acordaba de una frase de un poeta y psiquiatra que es Oliver Sacks y que decía Oliver Sacks dentro de todos nosotros y dentro de toda organización hay varios relatos pugnando por salir y hacerse visible lo importante es que todos estos relatos convivan con armonía entre ellos y yo creo que esto es algo de lo que nos está pasando en este momento estamos en un momento de cruce de confluencia hay muchos relatos pugnando por salir algunos por quedarse por permanecer otros relatos por aparecer nuevos lo importante en este momento es conseguir gestionar manejarnos para que convivan con armonía entre sí todos estos relatos así que eso es en el fondo la manera de gestionarnos en los contextos híbridos y fronterizos muchas gracias Mónica por mi parte ¿vale? y seguimos en contacto Elena Elisa Cristian de mi parte simplemente muchísimas gracias no quiero abusar del tiempo de Mónica gracias a toda la audiencia gracias Fernando por estar y bueno vamos cerrando ya el charlatómetro no sé si Elisa quiere decir algo nada yo daros las gracias gracias a todos y yo me he quedado con ganas de más entonces creo que esto es una primera parte y yo creo Mónica que vamos a tirar de ti en alguna otra ocasión porque creo que nos has abierto ahí una puerta que estamos todos un poco ahora mismo que verdaderamente como dice Fernando ahora hay que reflexionar con determinadas cosas de las que has dicho así que nada yo darte las gracias a ti y a todos los que habéis asistido y bueno esperemos poder continuar yo por mi lado si me permitís de nuevo agradecer que me hayáis invitado es un honor para mí vuestro trabajo es muy importante muy muy importante yo creo que hay muchas cosas por hacer además de todo lo que ya estáis haciendo o sea que bueno como decía a vuestra disposición y luego también un mensaje optimista y un mensaje de inspiración que frente a determinados ya que hablamos de los relatos frente a determinados relatos pesimistas yo creo que si lo sabemos aprovechar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición podemos diseñar un futuro ilusionante entre todos o sea que desde ya os animo a ello y en cualquier cosa que os pueda ayudar de corazón estoy a vuestra disposición muchas gracias como dice el final de Casablanca este es el principio de una buena amistad muchas gracias